Hoy terminamos desde La Hermosa, en el municipio de Paz de Ariporo, a Orrillas del Río Meta, una sesión extraordinaria que citó la Asamblea Departamental, la Secretaría de Agricultura, con el ingeniero Fernando Molano, hace presencia en este punto histórico para hacer algún acompañamiento, para generar una discusión tranquila con la comunidad sobre todas las alternativas que vienen para este sector del municipio de Paz de Ariporo. Con la invitación de la Honorable Asamblea Departamental, hicimos presencia, anunciando los avances de los diferentes proyectos que pueden impactar en esta comunidad. Hay una solicitud muy recurrente, que son soluciones de agua para los proyectos agropecuarios, en los cuales vamos a asumir algunos compromisos importantes, como es priorizar estas comunidades en la ejecución de este tipo de proyectos. Y bueno, son cosas que se van adelantando desde nuestra administración departamental. Señor Presidente, conclusiones de la clausura de la presencia hoy de los secretarios de despacho de la Gobernación de Casanare y la Asamblea Departamental en pleno. Bueno, primero que todo, darles gracias a Dios a todo por eso, porque todo ha salido hasta el momento muy bien, con mucho optimismo, con mucho optimismo, porque el hecho de que usted como secretario venga acá a mi comunidad, me da una luz de esperanza, una luz de esperanza para que este tema de todos los proyectos que salen por la Secretaría de Agricultura lleguen acá, porque tenemos que hacer eco, eco, para poder canalizar esos proyectos que vienen para este sector. Y darle gracias a Dios y optimismo, 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 porque poco a poco esperamos en uno o dos años poder decir, gracias a Dios, sirvió de algo esta sesión descentralizada de la Asamblea Departamental. Presidente, muchísimas gracias por su atención, creo que hoy hacemos un gran ejercicio como Secretaría de Agricultura, haciendo presencia en este sector del Departamento de Casanare.